Hoy te voy a hablar de las sociedades colectivas, que son aquellas que están establecidas como tipo societario en la ley 19.550 de Argentina, donde la característica saliente es que es una sociedad de personas, es decir, que importa más las personas que integran la sociedad que el capital que aportan. La característica general de toda sociedad es que tienen personería jurídica propia, es decir, que los derechos y obligaciones que asumen son independientes, los de la sociedad, con respecto a cada uno de sus socios. Las características salientes de la sociedad colectiva son, primero, la responsabilidad de los socios, esa es fundamental, es responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, después te voy a explicar cuáles. Tiene que existir una confianza mutua, absoluta entre los socios, justamente producto de esta responsabilidad solidaria, y las partes del capital se denominan partes de interés. La razón social debe incluir o puede incluir alguno de los nombres de los socios y la denominación, luego del nombre de la sociedad, de sociedad colectiva o SC. Vamos a hablar de la responsabilidad de los socios, que es la parte más importante e interesante de este tipo de sociedades. Primero, es una responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiere decir? Que si en el caso de que tener algún inconveniente y la sociedad no puede hacer frente con sus bienes a una deuda que ha adquirido la misma, los socios responden con sus bienes personales de manera ilimitada. Y después hablamos de la responsabilidad solidaria, segunda característica, y esa implica que no va a responder un solo socio de la sociedad, sino que responden de manera solidaria, responden en conjunto todos los socios de esta sociedad colectiva. En el caso de que la sociedad no pueda hacer frente a sus deudas, entonces responden los socios de manera solidaria, tanto sea el socio A, el B o el C. Y luego tener la responsabilidad subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que primero el acreedor tiene que ir contra la sociedad colectiva. Una vez que la sociedad colectiva no puede responder, entonces ahí sí los acreedores pueden ir contra los bienes personales de los socios. Y cuando hablamos también de este tipo de responsabilidad, tenemos que entender que suponete que haya tres socios en una sociedad y uno decida por una cuestión de solvencia ir contra el socio A, ese socio A, luego que responde, tiene a su vez derecho de reclamarle a los socios B y C sobre la parte proporcional que tenían que asumir sobre sus deudas. Otra característica importante es el tema de la administración. La administración en general va a estar a cargo de los socios, puede ser en manera individual o conjunta, esto tendrá que estar establecido en el contrato social de esta sociedad. Y por último, en el caso de la venta de partes de interés de la sociedad, tiene que haber unanimidad del resto de los socios, en el caso supongamos que el socio B quiera vender su parte de interés, los socios A y C deben estar de acuerdo para que esta sesión tenga validez legal. Cualquier duda que tengas o si querés seguir sabiendo sobre sociedades comerciales, por favor, hácemelo saber a través de un comentario y yo voy a tratar de respondértelo a la brevedad. Muchas gracias.